Grupo de Oro Presenta Un enfrentamiento entre militares y presuntos sicarios dejó como saldo una persona muerta en una ranchería cercana a Marabatío. Información preliminar indicó que los hechos ocurrieron alrededor de las 17 horas, cuando el personal militar realizaba un recorrido de vigilancia y al percatarse de la presencia de una camioneta, le marcó el alto con la intención de efectuar una revisión a quienes tripulaban la unidad. Acto seguido, desde el interior de la camioneta presuntamente comenzó a disparar uno de los ocupantes una arma larga, por lo que de inmediato los militares respondieron a la agresión y ultimaron a una persona quien no ha sido identificada. Agencia Cuadratín